Bien, estamos de vuelta con la noticia internacional que se generó sobre todo este fin de semana luego de Gustavo Petro asumir oficialmente como el nuevo presidente de Colombia. El exguerrillero se convirtió así en el primer mandatario de izquierda que ha tenido el país en su historia. Queremos conversar sobre este hecho. Estamos en contacto a esta hora en la entrevista de Noticias Express junto a Paz Milet, académica de estudios internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por el contacto. Hola Paz, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Paz, bueno, el simbolismo de lo que ocurrió ayer es bien evidente, ¿no? Por el hecho de que asuma un presidente de izquierda en Colombia. Más allá de eso, aunque es imposible soslayarlo, ¿qué etapa está comenzando en Colombia a partir de la llegada de Gustavo Petro al poder? Bueno, una etapa muy importante en que gran parte de los desafíos que se habrían planteado durante la gestión, ¿no es cierto?, de Duque esperan tener respuesta. En un gobierno que, como ustedes decían, está cargado de un gran simbolismo, que además genera muchísimas expectativas, pero que enfrenta un escenario particularmente difícil. No solamente por los costos que ha tenido la pandemia en ese país, sino también las consecuencias, la debilidad que está enfrentando el proceso de paz, ¿no? Las decisiones del grupo de la FARC, los cuestionamientos que, por ejemplo, hay respecto a la justicia transicional. Entonces, enfrenta un escenario particularmente difícil, no hay que olvidar que el año pasado hubo una serie de movilizaciones por una reforma y se quería hacer en el marco, ¿no es cierto?, de los tributos. Y que todo indica que si quiere avanzar sustantivamente Petro la va a tener que aplicar. Ahora, ¿ha tenido un cambio en el discurso, más que cambio, ir matizando algunos temas, sabiendo que esto también puede generar una confianza de otros sectores que, a estas alturas de la historia de Colombia, deben estar más escépticos en el primer gobierno de izquierda, ¿no?, que asumen ese país? Sí, sin duda. Por varios motivos, ¿no? Primero, porque él ha tenido que negociar particularmente para tener un escenario favorable en el Congreso. Entonces, producto de todas esas negociaciones, ha tenido que ceder en ciertas políticas, moderar el discurso. Por ejemplo, por ejemplo, dar ciertas señales en materia económica, ¿no es cierto?, donde la persona que accede a conducir este proceso, ¿no es cierto?, del punto de vista económico, es un exsecretario general de la Cepal, con amplia, ¿no es cierto?, respaldo a nivel internacional. En el ámbito, por ejemplo, en el ámbito internacional, pero también es muy importante la señal que ha dado respecto al proceso de paz, diciendo que se van a guiar por las definiciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y lo que establezca la justicia transicional. Entonces, sin duda, para una persona que antes estuvo en la guerrilla, esas son señales muy importantes que buscan dar tranquilidad, tanto en el ámbito interno como en el externo. Paz, y en ese sentido, ¿crees que deberá dar muestras de esas garantías, digamos, Gustavo Petro, muestras concretas en el corto plazo? Sí, bueno, esa va a ser una solicitud permanente, ¿no? El gran cuestionamiento ahora en Colombia es cuánto va a durar la luna de miel de Gustavo Petro, porque es un país que enfrenta circunstancias muy difíciles desde el punto de vista económico y se espera que inmediatamente se le pidan respuestas, ¿no? Entonces, va a tener sin duda que dar señales, vaya, de la importancia del simbolismo, de lo que se expresó ayer, del discurso de cohesión y de unión, ¿no es cierto?, y de participación paritaria, por ejemplo, de incorporar a distintos sectores, sin duda, más allá de ese discurso, por las propias circunstancias del país, prontamente salen a solicitar respuestas. Y en las relaciones internacionales, por ejemplo, hoy que se reúne precisamente con el presidente de nuestro país, en un acercamiento que es bien importante y simbólico, quizás, pero cuando se deslizó aquí en Chile, cuando vino, quien todavía no asumía como vicepresidenta, de tener un rol de garante en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, Paz, ¿eso qué viabilidad tiene, qué importancia o simbolismo, como te decía, que pudiese tener este rol nuestro país en una conversación como esa? Es un rol muy importante, pero es un rol que ya se planteó con anterioridad. No hay que olvidar que después del proceso de las FARC, que se llevó a cabo en Cuba, venía el proceso con el ELN y ya se había planteado la posibilidad de que fuera en Chile. Pero se desarrollaron una serie de atentados, el ELN no cumplió, ¿no es cierto?, con no desarrollar acciones de violencia, y ese proceso no tuvo un cauce natural, no tuvo, ¿no es cierto?, no siguió como parte del diálogo que en ese momento está desarrollando el proceso, el gobierno de Santos, con las guerrillas. Entonces, se ha vuelto a replantear y sin duda es un rol crucial que podría asumir Chile de cara al establecimiento de una pacificación en Colombia y avanzar en diálogos con un grupo como el ELN, ¿no? ¿Por qué para Chile sería conveniente asumir ese rol, Paz? Por diversos motivos y en gran medida por los propios planteamientos que se han hecho desde la política exterior de Boric, ¿no? Este es una política exterior que se plantea como emprendedora, muy participativa en el escenario internacional. Boric ha planteado muchísimas afinidades con Petro, no hay que olvidar que él estuvo invitado al cambio de mando, Márquez acaba de venir, la primera bilateral la tiene Petro con Boric. Entonces, dan una señal de trabajo conjunto de estar trabajando en torno a un objetivo común y a una voluntad de Chile de ser un actor responsable, no solo a nivel internacional, por ejemplo, participando hoy en instancias para acceder a cargos en temas como derecho humano, sino también, ¿no es cierto?, en el ámbito regional, donde hay muchísimas más afinidades entre los gobiernos que actualmente están accediendo al poder y sin duda en ese marco la afinidad de Boric con Petro es una señal muy importante. Y lo que se viene ahora para Colombia, ya lo decías, que va a ser con hartos desafíos, vamos a ver la luna de miel cuanto demora, pero ¿cuánto de esto también repercute en otros países? Por ejemplo, en Brasil, donde hay prontamente elecciones, y si es que Ignacio Lula da Silva comienza ya a concretarse aún más en los estudios de opinión, en fin, ¿habría esta corriente de centro izquierda en la región? ¿Eso cómo repercute en las distintas administraciones que ya van teniendo estos gobiernos de izquierda o progresista? Bueno, sin duda genera expectativas sobre la posibilidad de que nuevamente se dé una marea rosa, un escenario muy favorable, ¿no es cierto?, con gobiernos de afinidad ideológica que puedan trabajar en torno a objetivos comunes. Pero creo que eso se está viendo de manera mucho más sopesada, moderada. El escenario que existía con anterioridad cuando se generó este proceso de afinidades entre gobiernos de la región es muy distinto al que existe ahora, cuando en la práctica las condiciones económicas son mucho más desfavorables, no solo producto de las consecuencias de la pandemia, sino también del conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, las condiciones políticas tienen que ir acompañando a un escenario económico y eso no se da, ¿cierto?, aunque sin duda la presencia de gobiernos afines en América Latina generan expectativas que antes no existían. Y en ese sentido, ¿quién puede tomar ese rol de liderazgo en la región Paz? ¿Para encabezar algún tipo de alianza o de bloque, digamos, de esa tendencia acá en la región? Bueno, hay varias visiones al respecto, ¿no? Hay muchas expectativas sobre el propio Lula, ¿no? Por además no olvidemos que él fue un líder que no solo tuvo proyección regional, sino también internacional durante su permanencia en el poder. Pero se habla más bien de una alianza, de una alianza, por ejemplo, en que puedan actuar el propio Boric con Petro y con Fernández y también con Lula, ¿no?, si acceder al poder. Sin duda, el escenario que se plantea en Brasil es muy favorable a la llegada de Lula, pero no podemos dar una carta segura, todavía falta la elección. Y por eso hablo de alianza entre los presidentes que ya están en ejercicio, ¿no?, a lo que se puede incorporar Lula. Y como ha pasado también en otros países que puede sacar, por ejemplo, el presidente Petro su programa de gobierno adelante, no teniendo una mayoría en el Congreso, ¿puede dificultar también lo que dure su luna de miel? Bueno, él ya negoció, tiene un escenario más favorable en el Congreso del que tenía hace algunos días y meses, pero sin duda acá lo importante es ver cómo logra mantener esas alianzas, cómo logra mantener esa mayoría que ha sido generada a través de las negociaciones, no tiene una fuerza tan importante propia, ¿no? Entonces, sin duda, ese manejo va a ser fundamental para garantizar cuánto dure su luna de miel, ¿no? Paz, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Vamos a ver qué nos deja también el encuentro bilateral del presidente Orit con el presidente Petro, que está en desarrollo allá en Colombia durante esta mañana. Gracias por el contacto. Gracias, Paz. Gracias a ustedes. Adiós.